Esta actividad es el inicio, el cargo para el 14 de septiembre. Y esta actividad se realiza con la participación de las comunidades, de los comuneros mismos de Uruguay y así mismo el pueblo en general. Música 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 Desimponiéndose a las inclevencias del tiempo, cruzaron los agrestes caminos de herradura, llevando cargas pesadas a través del lomo de las mulas. Música 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 Música